Hola amigos de Diario de la Prensa, soy Jerry Amiralda y en esta ocasión te presentamos una nueva opción para que puedas disfrutar de un pollo con tajadas. Así que acompáñenme a visitar Pollos San Pedro. Pollos San Pedro abrió sus puertas para ofrecer a los sanpedranos un lugar acogedor con espacios familiares, con un toque de granja. Además encontrarás el platillo de la casa pollo con tajadas. Sus propietarios hablaron un poco acerca del restaurante y de la preparación de los alimentos. La idea de este local es que venga la gente a probar un buen pollo choco humanísimo en los sanpedranos y que sea un ambiente familiar siempre que puedan compartir con sus amigos, familiares y con los niños. Comenzamos con presas accesibles, todo viene con combo y refresco. Tenemos desde pollos individuales, tenemos combos familiares, también deditos alitas, taco, flauta. Todo viene con combo, desde precios desde 99 los individuales, los combos familiares con 449. También tenemos las opciones que pueden ser con papas o con tajadas. Y les invito cordialmente que vengan aquí a Pollos San Pedro. Estamos ubicados en Colonia Universidad. Es una opuesta a Gold Gym y los esperamos y que gracias a Dios nos puedan apoyar. Aparte de pollo con tajadas, ¿qué más pueden encontrar aquí los sanpedranos? Lo que son los tacoflautas, los deditos, tenemos alitas de pollo, hamburguesas también. Tenemos dos hamburguesas, la clásica y la doble. Y más que todo solamente. ¿Los horarios de atención, en qué horario puede venir la familia? Desde las 11 de la mañana a 9 de la noche. ¿Todos los días, lunes a viernes o lunes a domingo? De lunes a domingo. Fíjese que se nos ocurrió, por el nombre, debido al nombre de Pollos San Pedro, decorar o amoblar el lugar conforme a una jaula, como un gallinero. Entonces pensamos en todos los distintos pollos que hay, ya está el Pollo Claudio, entre otros, para poder decorarlo. Para poder amoblarlo, como cuando me traía recuerdos de niño, yo he hecho el gallinero de mi abuela. Entonces tratamos de poner alambre de gallina en todo el local, decorarlo como un gallinero sanpedrano. Que el nombre fuera de acuerdo con la decoración. Los colores del negocio, si se fijan, es amarillo y verde. Como la ciudad, como nuestra bandera sanpedrana, verde y amarillo. Entonces nos enfocamos mucho en San Pedro, desde el nombre, la decoración, los colores, las flores. Y cuando usted venga a este local, puede darse cuenta de que estamos en San Pedro, por lo que puede encontrar en él. Entonces el negocio está inspirado en San Pedro Sula. En San Pedro Sula, desde el nombre de decir, San Pedrano, cuando vamos a Copán, Tegucigalpa, Comayagua, Cibotepeque. Es la frase típica. ¿De dónde sos? De San Pedro. Ah, San Pedrano. Entonces conforme a eso, nació el nombre y tratamos de decorarlo conforme a la ciudad. Desde los colores hasta la decoración. El restaurante está ubicado en la Colonia Universidad 9 Avenida 24 Calle, con atención de lunes a domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche. Puedes buscarlos en las redes sociales como Pollos San Pedro. También puedes hacer pedidos al 96191298. Chau. Chau.